¿Cómo se puede tener un lemur como mascota? Y si es complicado domesticarlos. Quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. Después de publicar en 2005 la película llamada Madagascar en la que uno de los personajes principales es precisamente un lemur, se ha puesto de moda querer tener uno de estos adorables primates como compañía en la casa, especialmente personas con buena posición económica, pero lamentablemente con pocos conocimientos para el buen cuidado de estos animales. El problema es que estos primates son de vida nocturna, lo que se convierte en un gran obstáculo para darle los cuidados necesarios. Aunque en ocasiones tienen actividades diurnas, pero solo por cortos periodos de tiempo como exponerse al sol para aprovechar los beneficios de este. A menos que seas una persona nocturna y quieras que un lemur te haga compañía cada noche, o de lo contrario tendrás un animal en casa el cual no podrás disfrutar de su actividad diaria. Otra cosa que dificulta tener un lemur como mascota es que cada especie de estos primates se encuentra en peligro de extinción, por lo que no es buena idea tener uno en casa, especialmente si se tendrá muy lejos de su hábitat natural. Y si con todas estas dificultades te animas a tener uno para hacerte compañía, también debes de saber que para hacerlo debes de tener un permiso muy difícil de conseguir debido a que corren el peligro de extinguirse. Debes de tener en cuenta que tener uno de estos animales es una responsabilidad enorme, motivo por el que debes de calmar tus ansias para ser dueño de un lemur, y dejar que la naturaleza se haga cargo de ellos. También tienes que saber que los lemures son animales sociables, por lo que es aconsejable tener como mínimo dos especímenes. Y aunque son animales muy juguetones, la hembra es un poco más precavida que el macho, aunque este cuando alcanza la etapa de adulto también adopta un carácter un poco más fuerte. Y al ser animales que le gusta la diversión, deberás de dedicarle varias horas al día a este tema. En cuanto a la alimentación se refiere, no tendrás problemas con este aspecto ya que son animales arborícolas, y se alimentan principalmente de hojas, flores y frutos. Creo que es la única característica de este primate con la que no tendrás dificultades para adaptarte a esta nueva rutina. Recuerda que los lemures aparte de ser animales, no se puede olvidar que son seres vivos que necesitan de la atención y el respeto que todo ser vivo se merece. Por lo que si decides adoptar un lemur, debes de hacerte responsable de todas las necesidades de este animal, por lo que debes de adquirir conocimiento antes de tenerlo, y siempre será recomendable dejarlos en su hábitat natural y dejar que la naturaleza les brinde todos los cuidados que se merecen. Y recuerda que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.